Corazón, acelera y acelera Cuando te acerques, de esa manera Gracias Kellogg's Latinoamérica, aquí desde Puerto Rico Con mucho amor, sin ti Con el pensamiento que trae, a los cuatro vientos te llame El que solo sabe, todo son señales Y cuando tú me miras El cuerpo se mechiza No te vas a arrepentir Hoy te voy a hacer sentir Baila sin prisa Te voy a toda la vida Y cuando tú me miras El cuerpo se mechiza Sentir 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 el tiempo no sucede Sentir lo eléctrico en ti Que nadie, nadie te importa Sentir que tú estás aquí Sentir que el tiempo no sucede Sentir lo eléctrico en ti Que nadie, nadie te importa Sentir Sentir lo eléctrico en ti Sentir 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 lo eléctrico en ti Que nadie, nadie, por qué Siente que tú estás Y cuando tú me miras Cuando tú me miras El cuerpo se me hechiza El cuerpo se me hechiza Y cuando tú me miras El cuerpo se me hechiza Ay Siente Pilla y mi garra Ay Siente AJ Siente Gabby Conga Siente Lo quiero Siente Esto no se vende Difícil porque no sé lo que quieren Difícil el dinero no me envuelve Difícil ella hace lo que quiere siempre Un vicio con la poquina está Pa' ver más claro aquí van por rata Juro que ya no me hace falta No sé mentir, la cara me delata Y aquí adentro No quiero No quiero tú andando Oh Y aquí adentro No me queda nada de miedo Tengo ganas de que no me falla Me corre sangre revolucionaria Pa' la ansiedad Pa' la ansiedad Moña y champaña Pa' lo falsante Pa' chastrimaña No sé si consumen Me consumen Pero pienso todo el tiempo sobre Pero nada que no pueda curar Un buen perreo Un pienso lento, lento Dale baby girl Métele con coraje Dale sigue Métele no te canso Dale, dale Hasta que no aguanten Dale sigue Pa' que se jalten Dale baby girl Métele con coraje Dale sigue Métele no te canso Dale, dale Hasta que no aguanten Dale sigue Pa' que se jalten Ya quiero No quiero No quiero No quiero Ya canton No quiero No mupe No quiero Ya canton Ya canton Ya canton Siendo osi A to Darlene mi cara me traigo en coraje Darlene si gometele no vegan Si gare darlene a tu acer no apuante Darlene si e bakese hayte No quiero tu eneno No quiero, no quiero No quiero tu eneno No me quedes, nada es miedo Oh, 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 oh Nada es miedo No me quedes, 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 nada es miedo I fly high in the sky I swim deeper in the sea I cross every desert, baby Si la vida no me da Para amarte como se ve, si la vida no me da Si la vida no me da Para amarte como se ve, si la vida no me da Oh, 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 oh We flew high like butterflies Two fish swimming endlessly Across the Caribbean sea I came and queen in Africa Remember when I was in the beginning I was in the beginning I was in the middle Si la vida no me Para amarte como sé Si la vida no me da Si la vida no me da Para amarte como sé Si la vida no me da Again And again Oh Hey Me n'allez comme un son Déjà Me n'allez comme un son Déjà 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 I'll fly high in the sky I swing people in the sea I cross the river, baby Si el día no me da Para amarte como suele ser el día no me da En algo como tú Déjame 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 Si el día no me da Para amarte como suele ser el día no me da Si el día no me da Para amarte como suele ser el día no me Si el día no me da Para amarte como suele ser el día no me da Ay Si el día no me da Para amarte como suele ser el día no me da Si el día no me da Si el día no me da Para amarte como suele ser el día no me da Buen provecho Gracias, Kellogg's Ey Me n'akumete a viola Que lo kudo a que orilla We go home today Do another day I only wanna be with you Tepate cuando entraso We go home today Ay On your bad days, I got you If you fall down, I got you Ooh And I'll be on my way 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 No, no para nadie Ningún toque de queda A lo fuck que con to' lo fecha Vamos a hacer lo mejor de este viaje Vuelvemos automatic Volucionar el viaje I'm a detox She's a gring Just pretty girl Out with M-lock She don't fit in no box So Déjame curarte Keep amarte Y semearte Amarte I'll be on my way I'll be on my way And I'll be on my way And I'll be on my way We go home today To another day I only wanna be with you Tepate cuando entraso We go home today Ay On your bad days, I got you If you fall down, I got you Oh I'm only just another call away Ay On your bad days, I got you If you fall down, I got you Oh And I'll be on my way Ay Hey And I'll be on my On the detox She's like a hindu Sweetie girl Out with M-lock She don't fit in no box Ay And I'll be on my way Ay And I'll be on my way To be safe And I'll be on my way To be safe And I'll be on your way To talk to you I think it is moon afforded Based on the At this point Of rpp Gracias.